Por primera vez en la historia, se incluye a Argentina en un lanzamiento mundial de un coche eléctrico. Y es que Renault tomó el toro por las astas y decidió ser la primera marca en ofrecer un coche accesible. Y la gran novedad, que es 100% eléctrico, no funciona con otra energía que no sea proveniente de sus baterías. Quédate para saber cuál es el precio de este novedoso City Car. Lo increíble es que, al ser una novedad total para nuestro país, que debemos decirlo, lamentablemente no está tan bien preparada para este tipo de vehículos Renault, en la preventa ya tiene reservadas 50 unidades. Luego de que se agotara en menos de 48 horas el cupo inicial de reserva de 50 unidades del Quid E-Tech, la automotriz francesa reveló el precio de preventa para estas unidades exclusivas. El Quid a pilas está equipado con una motorización eléctrica especialmente diseñada para el gusto del consumidor argentino, destacándose por su agilidad en el tránsito urbano, logrando una aceleración de 0 a 50 kilómetros por hora en tan solo 4,1 segundos. Con una autonomía de 298 kilómetros en el uso urbano, es más que suficiente para una jornada diaria promedio en grandes ciudades. Además, Renault confirmó que aquellos que adquieran este modelo completamente eléctrico accederán a beneficios y descuentos exclusivos, como un 25% de descuento para la compra del cargador doméstico, 20% de descuento en el costo de instalación del cargador y un año de seguro todo riesgo bonificado. En este tardío trayecto hacia la electromovilidad en nuestro mercado, han surgido nuevos contendientes, pero en verdad, ninguno con el perfil popular que parece tener el Quid e-Tech. Actualmente, hay modelos mucho más grandes y costosos que el automóvil citadino de Renault, como el Nissan Leaf, el Mercedes-Benz EQA y el Audi e-tron. Por mencionar algunos, o bien vehículos considerablemente más pequeños y no aptos para circular por autopistas y carreteras, como los diminutos automóviles de producción nacional Coradir Tito, Zero Electric y Volt E. Por eso, la llegada del Quid de una marca convencional podría ser un punto de quiebre para que otras empresas automotrices se aventuren a ingresar y comiencen a ofrecer vehículos eléctricos en mayor medida en Argentina. China es el mayor productor de vehículos eléctricos a nivel mundial y eso, lógicamente, atrae el interés de muchas marcas para establecer colaboraciones estratégicas. Es por eso que el nuevo Quid e-Tech fue desarrollado en el gigante asiático por la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, en conjunto con la automotriz local Dongfeng. Y el del Rombo es uno de los tantos modelos que se producen sobre la plataforma CMFB y a los que solo se les modifica el emblema y algún detalle de la carrocería, práctica conocida como Rivacht en la jerga automotriz, habiendo de esta manera hermanos gemelos de este Quid eléctrico en otros mercados con el logo de Dacia, Dongfeng y Venucia. Respecto del modelo brasileño, naftero, que se dejó de vender en 2021 en la Argentina, no hay mayores diferencias estructurales. La carrocería del eléctrico es apenas 5 centímetros más larga debido a los nuevos paragolpes, más voluminosos y 3 centímetros más alta por la incorporación de barras en el techo, pero mantiene la misma distancia entre ejes de 2, 42 metros y los 290 litros de capacidad del baúl. Estéticamente, tampoco hay mayores diferencias respecto del Quid a secas, aunque cabe destacar que el E-Tec llega con el restyling que nunca se ofreció en nuestro mercado, signado por modernos faros rasgados de LED, además de la parrilla ciega propia de los autos eléctricos, que en este caso combina un color negro brillante con cromados que le aportan cierta distinción. El hecho de ser un vehículo eléctrico no implica que el Quid E-Tec modifique sus mañas. Recordemos las tan criticadas ruedas del tradicional Quid que solo traían 3 bulones. Este bólido fue creado para ser un producto accesible, y en ese sentido, la calidad general es la esperada en un vehículo de su clase. Suena un ruido latoso al cerrar las puertas y hay abundancia de plásticos dentro del habitáculo. Si es notable mayor esmero en las terminaciones y encastres de algunas piezas respecto del modelo regional, incluso es mejor la percepción del nuevo volante, pese a que solo ofrece comandos para el limitador de velocidad. En términos de diseño, es prácticamente idéntico a la versión con motor a combustión. De acuerdo con la información proporcionada por la marca, el precio de preventa para aquellos que hayan reservado los primeros Quid E-Tec 100% eléctricos a fines de diciembre será de 30 mil dólares. Al cambio actual, unos 30 millones de pesos argentinos. No obstante, bien podemos señalar que el Quid eléctrico es más caro que un Toyota Corolla híbrido. Un vehículo de prestigio global, mayor nivel de seguridad, tamaño y confort que el compacto de Renault. Indudablemente, ser amigable con el medio ambiente sigue siendo un gusto que pocos pueden darse. Y eso responde, entre otras cosas, al elevado costo que aún tiene esta tecnología por cuestiones de escala industrial. Renault ratificó que el modelo se lanzará oficialmente a finales de marzo, además de ofrecer a los clientes la oportunidad de realizar test drives y adquirirlos en su amplia red de concesionarios. Hasta acá llegó el video de hoy. ¿Qué opinas de este nuevo cochecito? ¿Lo comprarías? Nos estamos viendo bebé, adiós. ¡Gracias!